Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas, te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa, aunque no tienes medio diamante No te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema, sortearemos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes Y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID game, vuestro nick, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita, sortearemos una cada semana y buena suerte a todos y vamos, 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 dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, buenas chicos, hoy os traigo por aquí una joyita para terminar la semana Y si, hablo nada más y nada menos que el top 5 de héroes y en el caso que nos concierne hoy, el top 5 de héroes que debes utilizar o manejar o que debes usar prácticamente Obviamente me refiero a los de esta temporada, que pueden cambiar drásticamente incluso antes de que termine la temporada, ¿no? Pero bueno chicos, en definitiva, ¿cómo se consta este rol? Ya que este rol, este top, ya que este top es prácticamente nuevo, ¿no? Pues bueno, se trata de estar o consultado con Gio, me ha dado el visto bueno, así que ok y todo Este top va a tratar prácticamente de un héroe por cada rol, o sea, el héroe que debes de jugar por cada rol, el más OP y el que más rentable sale Así que bueno, vamos a hablar de uno de cada rol Os iré poniendo el top 5 y tal, lo sé, pero realmente da igual porque realmente es uno de cada rol No quería cambiar la portada, la mítica portada del 5, el 4, el 3, el 2 y el 1 por el top y ya está Entonces pues, aunque ponga top 5, pues da igual, realmente me estoy refiriendo al mejor de ese rol o al que debéis utilizar en ese rol, ¿vale? Eh, otra cosilla antes de, de seguir con el, con el, con el top 5, ¿vale? Eh, antes de nada es un top 5, tenemos 6 roles prácticamente En cuanto al tema de support, si mirad que yo soy main support Ahora mismo no quiero deciros ninguno Porque entre que se viene un nerfeo bastante gordo para, para el pollo Entre que se viene un nerfeo potente para él Entre que ha entrado Faramis y la verdad es que ha entrado rompiéndolo Y de hecho en los listados oficiales, si podéis fijaros, Faramis no aparece como, no aparece como, como mago Como nos dijeron que iba a aparecer, al final lo han encasillado en support Así que bueno, lo han encasillado como un support en las listados oficiales Así que yo supongo que será support Y nada, estaría pues más o menos entre Digi, Ángela y Faramis Aunque cada uno es support a su manera, ¿no? O sea, Faramis obviamente, más bien como un segundo mago Como se solía llevar en lore o algún tiempo se llevó un segundo mago, ¿no? Así que bueno, esto para que lo sepáis Prácticamente el top de support se queda ahí un poco en el aire Debido a la entrada de Faramis principalmente Si no, entre Digi y Ángela, pues podría a lo mejor haber decidido una cosa y otra Pero bueno, al final las cosas han salido así Y nada más chicos, vamos a empezar ya con el top número 5 Sé que me pego mis 3 minutos de introducción Pero bueno, aquí al menos ha quedado clara una cosa Y os dejo clara un par de cosas que creo que son importantes, ¿vale? Y nada más chicos, vamos al top número 5 ¿Estáis listos? Pues vamos a ello Y en el top número 5 Bueno, número 5 realmente es la top número 1 de su categoría Tenemos a la reina del trap O sea, prácticamente a Kimmy La reina del trap ¿Entendéis el chiste? Trap, trapito Vale, es que había algunos que no entendían el chiste Y... pues bueno Motivos por los cuales está aquí en este top En el número 1 Pues la verdad es que Está bastante claro O sea, la capacidad que tiene, el daño que tiene Continuo Es exageradamente desproporcionado En comparación con cualquiera Desde que prácticamente las minibolas esas de paintball Te pegan unos críticos que te dejan muerto Ya me habéis visto a mí Jugar con Kimmy Y habéis visto que hasta un cojo como yo Puede hacer proezas con ese héroe Bueno, con la reina del trap, mejor dicho Bueno, también quería aquí recalcar una cosa, ¿vale? Y es el tema del nerfeo que se le viene a Kimmy Sí, actualmente Kimmy es número 1 Pero, ¿qué va a pasar después del pedazo de nerfeo que le van a pegar? Que de hecho ya lo comenté en las últimas notas del parche ¿Qué va a pasar después de ese pedazo de nerfeo con Kimmy? Pues bueno Se pueden barajar varias hipótesis Yo opto por... Por dos posibles aspirantes al trono Los cuales serían O Cloud que vuelva a recuperar su trono O que quizás incluso Granger pueda aspirar a ser el número 1 del trono Os lo digo en serio, o sea Ir a ver algún Granger Que de verdad es que es la locura Los Granger Top Globales son una locura Muchas veces la gente piensa que un héroe a lo mejor no está muy en el meta Porque los Top Globales no lo llevan Y eso es un graso error Realmente los Top Globales Cuando sale un héroe que está bastante roto Y está, vamos, a mitad de temporada A mitad, final de temporada Ellos no van a ponerse a jugar a un héroe que acaba de salir O que ha salido hace poco Aunque esté roto, aunque esté fuerte Aunque sea muy bueno No se van a poner a utilizarlo para Ranked, ¿entendéis? O sea, lo jugarán en Clásica Y luego lo preparan así Para la próxima temporada Ya lanzarlo directamente con el Ranked Por eso muchas veces Veréis de repente Como por ejemplo Un ejemplo de ellos es Mincitar Que salió durante la temporada Y realmente Mincitar no fue algo así muy utilizado Tal Y nada más Empezar la temporada Ya se empezaron a ver Mincitar a Tutiplen por ahí ¿Sabes? Jugando a tope, ¿no? Ha pasado también con muchísimos más héroes Y esta es la cosa Que cuando sale el héroe a mitad de temporada Pues los tope globales lo utilizan en Clásica No van a jugarse las estrellas Y más a principio de temporada Por utilizar a un héroe que todavía les falta práctica O que no se quieren asegurar Hasta que lleven al menos 100 partidas Que lo propio es llevar 100 partidas Hasta estar seguro de que sabes manejar a ese héroe Lo normal suele ser unas 180 partidas ¿Vale? Así que bueno Nada, os quería dejar ahí ese pequeño extracto ahí Para que lo tengáis en cuenta Que lo mismo a final de temporada Kimmy cambia Y pasa Y el número uno es Granger O es Cloud ¿Vale? Así que nada más chicos Vamos a pasar al siguiente rol ¿Estáis listos chicos? Pues vamos a ello Y en el top de magos Tenemos nada más Y nada menos Que a Esmeralda Motivo por lo cual Esmeralda está aquí Bueno Podríamos decir realmente que yo La tendría en cierta estigma Rivalidad ahora mismo con Lunox Que yo para mí personalmente Estaba un poquito por encima de Harley O sea A mí me lo parece ¿Vale? Que Lunox está un poquito por encima de Harley ¿Vale? Está más equilibrada Y todo ese tipo de cosas ¿Vale? ¿Por qué Esmeralda está en el top 1? Creo que la respuesta es obvia De hecho Tendréis que estar cansados de que No pare de meter a Esmeralda en los top Pero es que Es la verdad O sea Está absurdamente Está absurdamente rota Si lo Si lo extrañamente Si lo que es raro Es que Muntun todavía No haya anunciado para ella Ningún nerfeo Si es que lo raro Es que Muntun todavía No se haya planteado Nerfear a esta mujer Porque es que Es una locura O sea Es un mago Que como le pongáis Los emblemas de mago Estos que te ponen ahí a arder Y que tienen un daño Burst Impresionante Y vayas ahí Medio que un pelín tanque Y vayas el resto Full Burst Damage Es brutal O sea Entras en una TF Y encima con la absorción De escudo del enemigo Y todo ese tipo de cosas Es imparable Esmeralda es Un auténtico dolor de cabeza Es que ¿Quién no se plantea Banear a Esmeralda actualmente? Y eso que Fue al muy poco de salir Ya prácticamente Se le estaba baneando Ya prácticamente Se convirtió en un permabam Y lo raro Es lo que digo Y lo que vuelvo a repetir Que Muntun todavía A día de hoy No se haya planteado Nerfear a esta mujer Porque es que Es una fucking locura Os lo digo en serio Pero bueno Ya veremos Que hace el dios Muntun El dios Muntun Decidirá Y ya veremos Que ocurre con Esmeralda Pero bueno Es que Actualmente para mi Es la número uno En cuanto a magos Hay gente que todavía Sigue pensándose que es tanque Lo siento chicos No Esmeralda no es tanque Esmeralda es Es mago Burst Damage Así es como mejor funciona Así que bueno chicos Hasta aquí llegamos Con lo que viene siendo El rol De magos ¿Vale? Vamos a pasar ahora Al siguiente rol Así que nada ¿Estáis listos chicos? Vamos a ello Y en el top Número Era broma chicos Pasamos al top De combatientes Y si ¿Quién va a ser El top de combatientes? Bueno Aquí también habría Más o menos Casi un Una disputa Un uno contra uno Sin camiseta Si lo queréis denominar De esa manera Y la verdad es que La duda estaría O la podría haber tenido Entre si meter a Ginevere O si meter a O si meter a Chou Ya que prácticamente Los dos están Ahí ahí Pero si hay que decir Que si Si Ginevere es un Permaban Es por algo Ginevere es un Permaban Es por algo Si yo cuando me veis En directo Y automáticamente Me cae a mi El primer baneo Ya sabéis a por quien voy Digo Ginevere Fuera Fuera La quiero fuera No la quiero aquí No quiero a Ginevere aquí Ya sabéis que Bueno Le tengo un odio impresionante No en realidad No le tengo odio Simplemente que Que he tenido malas experiencias Podéis Uy que me ahogo Clasificarlo de esa manera Y bueno Motivos por los cuales Ginevere está una vez más En un top Número uno O una vez más Pues bueno Ya lo he dicho muchas veces Extremada movilidad Extremada facilidad Para manejarla O sea No es difícil de manejar La ultimate Que prácticamente Te pone a bailar Electro La tiro en el aire Y te mata Que quita una barbaridad De vida Y no la puedes parar Que por cierto Ojo Ojo a esto De la ultimate Que ya sabéis Que las últimas notas Del parche Las últimas son Las penúltimas notas Del parche No recuerdo demasiado bien Pero prácticamente Ya anunciamos un nerfeo Que se le va a venir a Ginevere Que la va a dejar Un poco Parapléjica Mental ¿No? Si prácticamente Le van a nerfear De una manera brutal El daño de la ultimate Por tanto ¿Qué quiere decir? Pues Lo que Digamos que yo Propuse hace ya Bastante tiempo Que era La ultimate ¿Qué pasa? Que si La pones Que se pueda Cortar El casteo Que lleva Mientras lo está utilizando O sea Si puedes cortar la ultimate De manera muy fácil Pues digamos que Ginevere Se queda un poco colgada No puede hacer demasiado Pero si le reduces el daño Lo mejor Pues mira ¿Vale? Puede ser factible Si le quitas el daño Así sí Y así que bueno Parece que Muntun Ha escuchado El dios Muntun Ha escuchado mis plegarias Y ha sido lo que Va a llevar a cabo Así que bueno No sabemos si después De tener feo Quedará por debajo de Chou O seguirá estando P Yo creo que seguirá estando P Aunque le bajen el daño A la ultimate Así que nada más chicos Vamos a pasar Al siguiente Al siguiente Roll ¿Vale? ¿Estáis listos chicos? ¡Vamos a ello! Y bueno chicos Vamos a pasar Al roll De tanques Mi preferido Jeje Ya sabéis Quien está aquí ¿No? Si es que Uh 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 Ya lo sabíais ¿Verdad? Y bueno De hecho Os he puesto aquí La La El gameplay De Grog De Grog Venom Squad Porque sé que también Os flipa El Grog Venom Squad A mí también Más que a nadie Os lo prometo Y bueno Uh 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 Ahí se ve el gameplay Como lo voy a matar Eh Pero sé que no tiene Las razones Domain Grog ¿Vale? Aunque sé que muchos dirán No Black Siempre tendrás amor a Grog Bueno En fin Cada uno tiene su opinión Así que nada chicos Vamos a pasar al próximo Y último roll El de asesinos Así que nada ¿Estáis listos chicos? Vamos a ello Y en el top Número uno De asesinos Bueno De héroes Que debes usar Teniendo en cuenta El roll De asesino Si Tenemos a Gusion Sé que alguno que otro Se va a quedar como What? What the fuck? Aquí Gusion Número uno de asesinos Si chicos Número uno de asesinos Es así Sé que mucha gente Tiene A Gusion Extremadamente infravalorado Que a lo mejor Pues no sé Ve el roll de asesinos Y dice Pues Dejadme pensar Selena Helcurt Si vale Selena Está ahí Ahí con Gusion Pero sigo considerando Que Que el burst Que tiene Gusion No lo tiene nadie ¿Vale? De asesinos Nadie tiene O Helcurt Quizás Esa capacidad de burst De hacer tanto daño En tan poco tiempo Quizás la pueda tener Helcurt ¿Vale? Pero a Helcurt Ya lo ves venir Cuando tira la sombra ¿Vale? Ya te lo vas oliendo Pero a Gusion Cuando te clava la daga encima Sabes perfectamente Que te Que te puede deletear O sea Se lanza hacia ti Y te deja hecho un pajarito Y bueno Estos son los motivos Por los cuales Bueno y entre otros También Ojo Otro de los motivos Que bueno No lo he tenido en cuenta Para No lo he tenido en cuenta Para Para este top O sea Que sean baneados O no sean baneados En ranked Pero un buen motivo Y bastante factible Que veo yo Para Gusion Es que realmente Gusion No es baneado En ranked O sea Es lo que os digo O sea Está como muy infravalorado Como Gusion Porque se lo cojan No pasa nada Y luego Cuando ves a un Gusion En equipo enemigo Ahí Super fuerte Hiper chetado Pues prácticamente Tienes más miedo De él Que de cualquier asesino Incluso De cualquier mago Que son ahora mismo El meta El meta son ellos Así que Es muy factible Pues por eso Lo que he dicho Que se le puede llevar Muy fácilmente Nadie Nadie cuestiona Banearse a Gusion Y por eso Está tan bien Os lo digo De verdad Así que bueno chicos Nada Hasta aquí llegaríamos Con el top De 5 héroes Que debes usar No sé si será para el rank O que debes usar en general Pero que debes utilizar En cada rol Aunque realmente son 6 Pero ya sabéis lo que he dicho Sobre el rol de support Así que nada más chicos Espero que he disfrutado del top Recordad Tenéis ahí por abajo Por los comentarios Mi Instagram Por si me queréis seguir Venme el careto Y todas esas cosas Tenéis el recuadro rojo Para suscribiros También tenéis la campanita Al lado Para tocarle Y que Youtube os avise Cada vez que saque un nuevo vídeo Y nada Como os digo siempre Recordad Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribíos Y hasta la próxima MAAAAA Chau.